de los recintos propios para apreciar este arte fantástico. Para eso ya está con nosotros Lucía Cesati para hablarnos, entre otras cosas, de los espacios para la música en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien. ¿Y ustedes? Hola, Lucía. Bueno, pues resulta que siempre los vemos como algo muy serio, ¿no? Sí. O sea, el tipo de música, el cómo llegas a las salas. Y luego no apreciamos en sí el espacio. Y tenemos espacios cerrados y tenemos espacios abiertos y en México tenemos la fortuna de tener unos maravillosos. A ver. Entonces, empecemos con las imágenes. Bueno, nuestro querido Palacio de Bellas Artes, que como ustedes se acordarán, hace muy poco tuvo una remodelación muy importante. Pero tenemos el problema de que hubo toda una polémica en torno de que si realmente la remodelación fue correcta. A mí no me gustaría mucho ahondar en el punto porque hay muchas posiciones encontradas con respecto. Pero hablemos del recinto. Son pocos recintos culturales tan importantes que albergan tanto contenido cultural, ¿no? Desde el Museo de Arquitectura en la parte superior hasta la sala misma, que como ustedes saben, goza de un maravilloso telón que fue mandado a hacer a la Casa Tiffany y que tiene la vista de los volcanes. Entonces, el Palacio de Bellas Artes empieza muy temprano en el siglo, se interrumpe por la Revolución y finalmente lo concluye el trabajo el arquitecto Federico Mariscal. Y, bueno, muchos de ustedes sabrán que es de estilo arte, co y nubo. Y, bueno, los murales que están en el recinto, los granitos de las escaleras, todo lo que estamos viendo, estos mármoles maravillosos y es el hito por excelencia de la cultura musical en este país. El material también del cual está hecho es muy importante, ¿no? Muy importante es mármol de Carrara. Y, bueno, como ustedes saben, el mármol de Carrara supuestamente está medio en extinción y relativamente porque las vetas luego vienen manchadas. Pero el mármol es de una calidad estupenda, ¿no? Que se puede usar ahorita el mármol de Carrara de otras formas. Pero sigamos con las imágenes, la sala Netzahualcóyotl. Bueno, ¿qué les digo? De mi querido recinto universitario. De mi querido y lastimadísimo recinto universitario. Bueno, que ese luego platicaremos y se alcanza el tiempo. Este es fantástico porque se busca diseñar un foro que tenga a todo el público alrededor. Como se hizo en muchos recintos importantes europeos, en la época, se hace en los 70's, se debe gran parte de que exista la sala Netzahualcóyotl a Eduardo Mata, el director de orquesta. Y bueno, como ustedes verán, es una auténtica maravilla, ¿no? En esta obra, Lucía, por ejemplo, que tiene que ver mucho la acústica, el arquitecto va muy de la mano con algún ingeniero o simplemente yo, ahí está mi chamba, ahora sí me dije, reviste esto porque tiene que tener buena acústica. Fíjate que casualmente en el caso de la Nesa son arquitectos especialistas en acústica. Sí hay ingenieros, pero le debemos gran parte de este trabajo a los arquitectos de acústica mexicanos. Muy interesante. ¿Qué es lo que sucede con el Auditorio Nacional, no? El Auditorio Nacional, que es fantástico, que empieza también en los 70's y sufre, bueno, se inaugura en los 70's, es un proyecto original y sufre una remodelación posterior en los 90's por Teodoro González de León. Lo que es espectacular es el espacio público semiabierto, ¿no? Y la cantidad de butacas y está considerado entre los 7 edificios para la música más importantes en el mundo. Muchos famosos desean venir a México y tocar ahí. En el Auditorio, claro. Pero también tenemos la Olin Jolistli. La Olin Jolistli es una sala más chica, pero finalmente es un espacio muy interesante que tiene alrededor de 1,200 butacas y bueno, ya sabemos que Olin Jolistli quiere decir vida en movimiento, ¿no? Esta fachada tan interesante que de repente encontramos en el periférico y decimos, ¿qué será, no? Y es este recinto también para música, para obras de teatro, de escala menor, pero sin embargo muy interesante. Y bueno, la cultura mexicana, el mariachi también. Sí, yo no quería dejar esto de largo. Digo, no es un recinto como tal cerrado, pero qué más que la Plaza Garibaldi y pues el famoso restaurante El Tenampa y ahora tenemos la fortuna de tener el Museo del Mezcal y del Tequila. Y además hay una selección de cactus interesantísimos y de plantas endémicas que vale la pena ir a recorrer y conocer, ¿no? Desde que arreglaron esta zona, la verdad es que quedó hermosa. Sí. Y sí es un gusto visitarla a cualquier hora de la noche. Claro, es un gran ejemplo de recuperación de un espacio público urbano, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente, yo no quiero dejar este tema de esto que existe que a lo mejor mucha gente no sabe. A ver. El famoso Parque Hundido, bueno, hay varios parques en la Ciudad de México donde existen los audioramas. Sí. Inclusive hay una organización de gente que trabaja en esto y está pugnando para que cada vez haya más grupos de música que vayan y que intervengan en el parque. Pero independientemente de los grupos entre semana, tú te puedes ir a sentar en unas bancas y hay música, hay jazz, hay música pop, hay música clásica. Y qué maravilla que puedas estar en un parque haciendo otra actividad que no sea o correr o pasear al perro. Oye, ¿y hay otro parque donde también exista esto? Sí, claro, en el bosque de Chapultepec, que aquí lo tienen. Oye, ¿y los viveros? ¿He oído una gaita? Exacto. Y sin temor a equivocarme, estas sillas son diseñadas por nuestro gran arquitecto paisajista Mario Shetland, que espero que no me esté equivocando. Y son una maravilla porque además son totalmente anatómicas, te sientas y te relajas y estás escuchando la música. Y este es otro ejemplo, Anita, de una recuperación del parque de Chapultepec, que es un esfuerzo de toda la sociedad. Así es. Y bueno, pues la verdad es que para que más o menos tengan una semejanza con qué somos equiparados, y consta que yo creo que somos incluso mejores, el Radio Music Hall de Nueva York. Entonces, ahí lo tenemos, algo de su historia es que se quema, está rehabilitado ahora, y este gran recinto, pues nosotros no nos quedamos para atrás, en lo más mínimo. Y sigue siendo impresionante también este escenario de Nueva York, uno de los más importantes a nivel mundial. A parte multifacético, porque así lo encuentran grandes orquestas, para conciertos, incluso para eventos grandes, ahí viene el draft de la NFL, y ahí lo realiza, es tan simbólico. Entregas de premios, conciertos de hispanos. Porque el espacio está tan bien diseñado, que se presta para todo este tipo de eventos, ¿no? Pues claro. Bueno, pues queremos aprovechar tu presencia, la presencia de Lucía Cezatti, nuestra arquitecta, para hablar de los daños ocasionados en el mural de Siqueiros, por parte de un grupo de pseudoestudiantes, que mantiene tomada la rectoría de la UNAM. Ayer, el abogado de la Máxima Casa de Estudios, les notificó a estos sujetos, que ya fue ratificada ante la PGR, la denuncia en su contra por vandalizar este edificio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y que no es cosa menor, ¿eh? De las que no. Háblanos de este mural, de la importancia y la trascendencia, bueno, de David Dabar, Alfaro Siqueiros, y de este mural. Mira, esta es una intervención muy interesante de Siqueiros. Formalmente se le asignan, bueno, él hace tres obras importantes en la zona de rectoría. Una es el mural, bueno, ahorita estamos viendo precisamente el que está dañado. Si se fijan, se llama el de las fechas, tiene las fechas emblemáticas de la historia de México y no es la primera ocasión en que lo lastiman. También cuando fue la huelga grande del 2000, sufrió daños. Y esta percepción de Siqueiros, de dejar la fecha abierta para ver qué sigue con la historia de México, está hecho de mosaico veneciano, digamos que es como pintura, escultura, sí, o sea, tiene relieve. Y bueno, como ustedes saben, esto pertenece, es patrimonio cultural de la nación. Y restaurarlo también debe costar mucho dinero y estamos desgastando una obra. Mira, todo esto, independientemente del daño, estamos, como dices tú, dañando una obra, estamos dañando, nos sentimos dañados los universitarios. La torre de rectoría para nosotros representa la institución por sí misma. Son las oficinas del señor rector y yo me siento terriblemente agredida. Pues estamos dañando, no, están dañando jóvenes pseudoestudiantes, como bien lo dijo Anita, que no pueden tener absolutamente ninguna sensibilidad, por supuesto, mucho menos ningún respeto hacia la institución, hacia lo que el edificio de rectoría significa, más allá de lo que significa como institución universitaria, lo que significa como un acervo cultural, con lo que estamos haciendo. Sobre todo, en teoría es lo que ellos están defendiendo, ¿no? O parte de lo que están defendiendo y lo atentan. No, espérate, y que hoy se atreven a repudiar, y le cito textual, repudiar cualquier intervención de la Policía Federal, porque no se respetaría la autonomía de la Universidad Autónoma de la Universidad. Cuando eso no es la autonomía. Oye, y así nos vamos, en una ausencia total de derecho. Así es, y cuando, ¿de qué autonomía están hablando? ¿De qué universidad? Cuando muchos de ellos ni siquiera están en la universidad y ni siquiera están en la Universidad Nacional. No conocen sus valores, no conocen nada de la universidad, de la UNAM, y ahora sí la levantan la banderita, pues para hacer sus tonterías, por no decirle otra cosa. Los 30 encapuchados precisamente, estos pseudoestudiantes que mantienen tomada la rectoría, advirtieron que no, que no se van a mover, que no desalojarán las instalaciones hasta que se han retirado los cargos penales en su contra, sí señores, y reinstalen a los cinco estudiantes expulsados del CCH en Naucalpan en contra, 115 mil universitarios que conocen la UNAM, que la quieren, que la respetan, de varias sedes de esta universidad, incluso desde el extranjero, ya firmaron un exhorto para exigir la desocupación de las instalaciones. Hasta el momento, pues no han sido escuchadas sus voces, no sabemos qué está pasando, la impunidad continúa, la tibieza de por parte de las autoridades, yo sí siento que están siendo tibios, es muy a título personal, son 30 escuincles, 30 jovencitos, porque hay otros más pelagartones, que siguen haciendo lo que quieren con la UNAM. Y bueno, le decimos que la impunidad persiste porque uno de los sujetos que mantiene secuestrada la rectoría de la UNAM, pues fue identificado como uno de los orquestadores de los destrozos en la Ciudad de México de aquel primero de diciembre, que usted bien recordará durante la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, Uriel Sandoval, fue detenido en aquella ocasión, pero una modificación al artículo 362 del Código Penal, pues suavizó los castigos para los vándalos y permitió que saliera de la cárcel. Escuche usted lo que tienen que decir al respecto los diputados que promovieron esta reforma en el Distrito Federal. Hay una tribu del PRD que hizo presión para que esa reforma prosperara. Con nosotros se negaron a dialogar, dialogaron con el PRD y el PRD fue con impuso su mayoría para consolidar esto. Habían casos muy específicos de personas detenidas de las cuales se les estaba culpando de manera indebida. Yo respeto lo que determinó el grupo parlamentario y lo que determinó la mayoría de la Asamblea. No puedo argumentar si se equivocaron o no. Si ya tomamos la decisión pues ya no puedo argumentar. Ah, toro pasado. Pero bueno, pues muchas gracias arquitecta Lucía Cezatti. Gracias por tu participación y nos vemos el próximo. Nos vemos el próximo. Gracias Lucía.